Hola buenas a todos, muy buenas a todas, que tal estáis, espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más a Fortnite Battle Royale Hoy os traigo de mis primeras partidas jugando en dúo, jugando en dúo con M15 Gameplays, tendréis su canal en la descripción Los que seáis más antiguos del canal y tal, ya le conoceréis de otros vídeos con los cuales he jugado con él y tal Y os traigo una partida que fue bastante, bastante risas, bastante, bastante intensa Y bueno, ya sabéis que soy bastante, bastante noob, con lo cual tener eso en cuenta también, ¿vale gente? Que no he jugado apenas al juego y estoy aprendiendo Lo dicho, disfrutad el vídeo como digo siempre, si queréis ver más de este juegazo por el canal, os dais de apoyarlo con vuestro licazo, vuestro comentario, suscribiros si lo estáis para amor Recordad que el juego es completamente gratis, o sea que podéis jugar todos vosotros Lo dicho, disfrutad el vídeo y nos vemos durante el mismo Hasta ahora ¿Dónde vamos ahora tú? ¿Por dónde va el bus? Vamos a Fatal Fields ¿Dónde está eso tío? Lo marco Ah vale, lo veo Tiene que tirarse pero ya mismo Fatal Fields es uno de los sitios que me dijeron a mí que es donde más rotas te pueden dar las cosas al principio La cara, la cara incluida ¿no? Exactamente El problema es que la gente se suele ir a la prisión de al lado Lo que hay que hacer tío para aprender es saltar donde salte todo Dios, ¿sabes? O sea hostia desde el principio Ahí fuera En esta granja fue donde quedé primero tío A base de hostias Eso sí que fue un enfrentamiento guapo guapo Vamos a las casas de aquí a tomar por culo En esta habrá baulete ¿no? Arriba o qué Sí ¿Cada uno que vaya a una casa o cómo? Sí Vale, me voy a... Me voy al granero, eh Tú pilla todo lo que veas Escopeta Vale, llevo escopetilla ya y... Y armadura Algo de armadura Pipa Pero aquí justo en esta casa no hay... No hay baul arriba por lo menos Llevo dos botiquines Una trampa Vale, no veo que nadie haya bajado, eh Vale, cojo otra escopeta Cojo todo y ahora vemos lo que hacemos con ello Para no dejarle ningún arma a nadie Vale, escucho... Está aquí el baul Y su fusil Nada, granero limpio Voy a otro de allí lejos Bueno, no estamos muy lejos, eh Vamos a estar tranquilos ¿Por qué no me deja, tío? Porque no tengo madera, me cago en todo lo cagable Dios tú, cuando... Cuando rompes cosas se oye un huevo, eh Mira, cofre Aquí, de gratis ¿Dónde está, tío? ¡Oh! ¡Sí, tío! ¡Mira dónde está! Gran cotillador morado tú Buena, buena No sé si casi dártelo a ti Porque apunto como el culo A mí que va, loco Yo soy un newbie ¿Vienes tú? Sí Entro, eh Vale, esto está ya looted, eh Vámonos a otra Hay que ir a los graneros de enfrente De N ¿Cuáles? A estos de aquí A esos no los he visto Todos ahí están ya looteados Mira, aquí hay otras copetas A ver, armitas Es que aquí te puedes armar un huevo Vale, antes tienes... Pipa Pipa, yo llevo ya Munición Te lanza granadas Tío, va súper bien el juego, eh Qué gustas Sí, va bien Cofre, eh, ¿no? Sí, está justo aquí Tengo un lanzapetardos aquí Tú, de los morados No jodas Pues te doy la munición, eh Pero a ver, esto ¿Cómo lo hago, tío? Tengo que tirar algo Pilla este botiquín Que tira aquí arriba Espérate A ver si puedo subir No quería eso Quería esto ¿Tienes vendas, tú? Eh, no, llevo tres botiquines Ah, bueno, entonces nada Toma Te voy a dejar Espérate Te dejo esto Ahí estamos Vale, pues let's go, ¿no? Sepe Hostia, tú Pero vamos a barra Hay otro baúl aquí, eh Píllalo Mira, hay una escopeta de las Nice ¿Dónde está? Arriba está el baulete Vale, aquí abajo, ¿no? Está aquí, tú Madre mía, tú aquí Por algo me dijeron Que cayera aquí Bueno ¿Ha sonado ahí el legendario eso o qué? Mira Se cierra esto, tú Nos pilla, eh No, no, que son tres minutos, loco ¿Y un M16 legendario o qué? Un M16 azul Pero bueno Ah, bien, bien Voy a ser mejor Pero esto me viene bien Lo que pasa es que llevo cosas muy de cerca, eh O sea, no llevo ni un rifle de asalto, tú ¿Llevas la pipa al menos? Llevo el... Su fusil este, extraño Que es de una mano Vale Quedan 40 todavía, eh Es una pena Porque ahora vamos bien armados Pero Está el problema de la puntería Mira, aquí tienes otra escopetilla de las verdes ¿Cuál es? Vale, ¿cómo es? Pues nada, me cojo la muni Eh, uno Eh, dos pavos en la torre de vigilancia, tú ¿Sabes cuál te digo, no? Sí Arriba Me están apuntando Tú, atráelo Que no me han visto Loquete Tira un pepazo Que está bajando uno Dos Está caído, eh Se han pirado, eh Hacia la derecha Estoy con el franco desde aquí, pero Se han pirado, ¿no? Sí, hacia la derecha Vale, vale Voy a avanzar, eh No sé si se han pirado o están campeando Eh, derecha, 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 derecha ¿Dónde? 60, 60 Están creando un puente ¿Sí? Sí Están arriba, tú Les veo ¿Arriba dónde? Arriba ahí hay un cofre Voy a pillar esta munición No les veo No les veo dónde están ahora, tío Ahí hay un baúl que acaban de abrir, tú Pero no les veo Tú Y también están en 345 1, 2, 3, 4 Están pillando Están pillando un árbol allí delante Estamos rodados de peña ahora mismo No pasa nada, no pasa nada Venga, vamos Están aquí delante Pillando madera, aquí había peña El problema, ¿sabes cuál? Es que no llevamos escudo Yo voy full armadura Ah, sí Ah, bueno, hostia Pues nada Pues el pepazo ese No creas tú A no ser que los veas muy de cerca Ya, ya, no lo uso, ¿no? Tosida Tío, están por aquí Como odio verles Y dejar de verles Mírale, les veo Sígueme Vale Con esto no hago nada Mírale, mírale Le pillamos, ¿eh? Trae ese coche Quité 14, ¿eh? Lleva armadura el pavo Cuidado que pueda haber otro Bueno, de hecho Tiene que haber otro Mato yo solo, loco y todo Me cargué a uno, ¿no? Sí, hay uno en el suelo, tú Ahí el otro yo Buena Ahí estamos Qué malo soy, tú Casi me mato a mí mismo Vente pa' acá Vente pa' acá Casi me mato a mí mismo Con los pepos, tú What the fuck Creo que vamos a morir aquí Qué va, qué va Tarda la vida en curar, ¿eh? 10 segundos, tú Me curo, me curo Ve looteando eso Necesito un rifle de asalto Como sea, ¿eh, tú? Lo tienes aquí Tal cual Vale Tú y aquí tenemos cofre Me voy a echar el escudo, ¿eh? Dos de escudo, tú ¿Quieres uno? Eh, sí Sí, porque me han dejado sin escudo Ahí lo tienes Dentro de la casa Vale Ya hay aquí un sniper, tú ¿Y esto? Voy a pillar el sniper Vale, esto nada, tú Ya está Estaban aquí para pillar el baulete, ¿sabes? Los listos, tú Que cómo puedo hacer para tirarte Un, eh Un poco de O sea, un botiquín, tío Pues es que en la Vuelve, equipar Pues no lo sé, tío En la play es más fácil ¿Cómo coño se puede soltar solo uno? A lo mejor No tengo ni idea No tengo ni idea Pero tengo un botiquín, yo O sea, no te preocupes Vale, venga Piramos, ¿no? Ah, pilla la historia esa, tú Hay que romper aquí todo esto Me han gorilado ahí a lanzar pepos, tú Y casi me mato, tú Mira, otro botiquín Ya no me hace falta comer, no Se te nota la voz temblorosa y todo Tú, viene la esta, ¿eh? Estoy cagao ahora mismo, tío Porque lo estamos haciendo bien Viene la historia esta, tú Hay que moverse Hostia, tú Que no lo había visto Corre, corre, tú Mierda, tú Que me he quedado atascado Te pilla, eh, tú Corre, corre, corre Corre Nos va a pillar, tío Vamos a perder más vida, tú Nah, pero no va muy mal, eh No estamos lejos Y tenemos el botiquín Y no te quita demasiado vida Va lentito O sea, que no vamos mal Me había quedado pillado, tú Qué mala leche No lo había visto Dios mío, a mí me pillatino, eh Vamos, let's go Vamos recto, vamos recto Arriba la montaña Un pavo, le veo, sí Saco el sniper Que no nos vea Va solo, ¿o qué, el pavo? Yo creo que se ha encargado a... ¡Eh! En la plataforma Casi le doy Casi le doy, loco Me pilla, tú, me pilla No, lo llevo pegado, eh Hay un pavo ahí arriba, loco, eh Arriba a la derecha, tú Nos va a ver, eh Vamos a... Cuidado, ahí a tu derecha, tú Ha cruzado el puente ese ¿Dónde está? Ha cruzado un puente... Tiene que estar por ahí Delante tuya, tiene que estar No le veo, tío ¡Wow! Mira, mira, mira Me dispara Se están disparando, tú A mí no, eh ¡Uh! Les veo, tú ¿Dónde coño está, tío? Le veo, le veo Ah, no, no le veo, tío Es un puto tronco Vale, se lo han cargado Detrás del camión Sígueme, tú Tú por un lado Yo por otro ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Qué buena! ¿Dónde estaba el otro? Detrás del camión Vale, coge lo que tengas que coger Que te vigilo un poco mientras Yo os cago, tío Con el loot Me agobio muchísimo con el loot, tú Y yo, tío Pero... Voy a coger las balas Una SCAR morada, loco Dejo el... ¿Qué dejo, tío? Voy a dejar el rifle Hay aquí armas moradas Tú, vente para atrás Hostia, la escopeta morada, tú Me lo cojo esta, eh ¿Y eso qué es? Un franco... Qué nervioso Me pongo al... Al lootear, tú Yo, tío Estoy ahora mismo Que me están temblando Hasta los cataplines Vale Rápido, tú Ya está todo, ¿no? Eh, hay aquí otra morada La pillo Pilla todo lo que hayas Morado y ya está Vámonos Hay aquí una con mira morada, loco Tú, pero es el... Es el franco Llevo también un franco morado, eh No, no, si yo igual Si es que es el mismo que tengo yo Si es que voy full ahora mismo de cosas Y la escar morada, loco Aquí hay... Espérate, vamos a... Vamos a intentar no entrar aquí, tú Porque... No sé si estás viendo Todas las escaleras que hay ahí Sí, sí, sí Escalera derecha El problema son los snipers, tú Quedan 11 solo, eh Vamos a intentar rodear esta zona Si a lo mejor no me cago encima Mientras Te cambio hasta la voz, tú Tú, es que si estuviera en la play Que por lo menos sé apuntar Pero es que aquí Me pongo muy atacado Eh, silencio Silencio Vale, eres tú Tú, la cúpula nos viene por detrás Otra vez Ya, tío, es que Hay que ir pegados al edificio Me van a meter un francazo, tú Tú, vamos a subir por la escalera Y a tomar por culo Que sea lo que Dios quiere O sea Sí o qué Tenemos que subir ahí O plateo, casi no Porque como nos tiran la escalera Madre mía la que hay aquí lia Vámonos para abajo Están arriba fijo, eh Al bosque, al bosque, tú Vale, ya no hace falta que corramos Hay una casa en mitad del bosque Que me está mirando mal No sé yo Mira a ver con Lenín Pero a ver si ves algo ahí Eh, veo un pavo, eh Creo Por las ruinas de allí Donde está la antena esa rara ¿Dónde está la antena esa rara? Dime a ver Tu derecha En 150 Ha pasado un pavo por allí Creo Igual estoy parando ellas, eh Aquí se ha encargado alguien Disparo ¿Lo oyes? Sí, justo de allí Donde te he dicho Miramos en esta caseta de ahí Disparos allí, justo arriba A ver si puedo zumbar a alguien Mucha sensibilidad llevo en el sniper, tío Creo que lo acabo de ver ¡Uh! ¡Le veo! ¡Uy! Y yo sin balas aquí cargadas, tío Madre mía ¿Los ves cayendo, tío? Sí Hay un pavo en el suelo Que lo he visto tumbado allí, eh Tú, nos van a venir aquí Porque Estamos Están Están Reanimando al pavo allí, eh Cuidado, loco Ya se han puesto a hacer ahí La puñetera base Sí, pero ellos están fuera de la zona Y nosotros dentro Hostia, tú Espérate que aquí Puede haber alguien dentro del laberinto Laberinto del fauno Madre mía Y creo que tenemos una casa detrás Prefabricada Vale Que guachis Tú, acabo de mandar el ratón a la mierda Pedazo de esto A la... Quedan ocho, tú O sea, quedan Un, dos Están ahí arriba todos, yo creo, eh ¿Qué hacemos, loco? Eh, 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 allí detrás un pavo ¿Dónde? En la fortaleza de atrás, la que has dicho tú Lo malo es que estamos entre medias de dos equipos, tú Vamos a darle la fortaleza a tú Y se la derribamos como hombres ahí Venga ¿Tú crees, loco? Bueno, en realidad está fuera de la cúpula O sea, que es tontería Tiene que venir acá Es que había, había... El pavo ha salido, tú Ha tirado hacia la izquierda Nos está rodeando, ¿sabes? O nos están rodeando Mirale, mirale, acaba de romper un árbol ¿Lo has visto? No Justo donde estoy mirando, tú Delante Mirale, has roto Ya veo Vale, vale, vamos Yo izquierda, eh Que no nos crucemos Que he matado a muchos compañeros ya Vale, acaba de destrozarse otro árbol O me lo parece a mí Sí ¿Dónde está? No entra, tío Ahí está Pues la cúpula No, es la cúpula Mirale, tú ¿Los ves? Sí, los veo Gua, tiraco que me ha metido Me curo, eh Uno al suelo, uno al suelo, creo, eh No, no, no le he llegado a tumbar ¡Uh! Hola, me he comido todo el cohete, loco Me mato Están detrás del árbol, tío Gua, tú le has dado, eh Sí Voy a intentar alejarme Me ha matado un coetazo Gua, tú le has dado un poquito por detrás Sí, voy a intentar darles un... Un francazo Ufff Madre de puta Enterándome de todo, tú jajajaja un perifu vete wooo un son irrompible lo sabe que eso? que buena no muere dejale dejale tienen mucha vida tu en el suelo ah! me han dado por otro lado tio que pena estoy fuck it eh vamos 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 tu el problema es que estas fuera de la cúpula ahora ya tiene escudo el pago este? han muerto los dos tu? ah no le veo mirale ese era yo ese era yo esas son mis armas tu oh shit vamos estoy fuck it muy muerto lo sabes no? quedan cuatro tu quedan dos equipos me ha disparao le veo esta en la casa eh? si en el tejao? si en el tejao tu espera un momento ay dios mio willy bajo bajo le veo como se chivan los pavos estoy fuck it lo sabes no? jajajajaja tidak tu se me han tirado al árbol tu lo han visto? acabo de ir tendria que haberme construido algo ahide tio hemos quedado segundos eh loco segundos y porque te las he te las he hecho todo tu pero bueno ¿Qué ha pasado ahí tío? ¿En dónde? Si quedaban 4 ¿no? ¿Cómo es que hemos quedado segundos? El equipo, porque los otros 2 que habían eran del otro equipo Como equipo hemos quedado segundos de la partida Bueno, no está mal ¿no? Bueno, por lo menos le mataba a uno tío No está mal, no está mal Ahí tío, si tuviese más experiencia Loco, tendría que haberme hecho Algo, un muro o algo ahí tú Bueno gente, pues os ha gustado el vídeo Si no os olvidéis de apoyarlo con vuestro licazo Vuestro comentario, suscribiros si lo estáis para amor Y nos vemos en la siguiente Ya lo sabéis, hasta la siguiente Bye ¡Suscríbete al canal!